¡Mirad todas esas cosas de Halloween! ¡Mirad esa mano! Vale, necesitamos sacar las cosas y empezar a montarlas. ¡Levántate, pequeño zombi! Halloween es mañana, y con todo lo que ha pasado últimamente, nos hemos retrasado un poquito con la decoración. Siempre y cuando lo acabemos el día antes, será una victoria. ¡Voy a convertirte en una rana! Ya se le ha roto el brazo. ¡Mamá, Hazel tiene miedo a esto! Halloween da mucho miedo. Yo no intento asustar a mis hermanas, pero ellas a mí sí. Y soy una bruja. ¡Oh, mirad, está subiendo! ¡Qué miedo da! ¡Mira! Vale, no, no lo golpees, no lo golpees. Vamos a salir hacia aquí, alrededor de este árbol, apretado. ¿Cómo de grande estás pensando hacerlo? ¿Vamos a ir a lo grande, en plan familia Adams? Será algo que les marque para siempre, un recuerdo imborrable para ellas. Espera, ¿un qué? Venga ya. ¿Qué? Ya hemos hablado de esto. Eso le dará demasiado miedo a las niñas. Podemos hacer dos zonas diferentes. No puedo hacer nada. A ver, este Halloween va a ser muy soso. Haré dos laberintos, uno para los pequeños y otro para los mayores. Y así todos se lo pueden pasar bien al mismo tiempo. Pero temo que tú no es de miedo, siga dando demasiado miedo. Mira, me da igual lo que decís. Las pienso asustar. ¿Queréis hacer el pasadizo? Sí, va a dar mucho miedo, chicas. Enseñadme vuestra mejor imitación de un zombi. ¡Oh! Y tenéis que arrastrar un pie, como si se hubiese muerto uno de los pies. Vale, tranquilito, con todas esas cosas de miedo. ¿Qué? Tenemos que acostar a las niñas esta noche. ¿Tenéis ganas? ¡Sí! Espero que no dé miedo. ¿Quieres llevar los pantalones rosas o los blancos? ¿Blancos? Ahí está, papi. Adivina quién es. Es... Rayleigh. No. ¿Eres Hazel? ¡Bien! Mira, papi. Estoy disfrazada. ¿Habéis acabado el pasadizo? Sí, y ha quedado bastante bien. Dale y yo nos hemos pasado los dos últimos días enteros construyendo dos laberintos. Uno muy grande y terrorífico, y otro no tan terrorífico para las quintillizas. Y estoy deseando llevar a las niñas allí y que lo vean. Muy bien, solo me queda maquillarlas y esas cosas. Vale, ahora te voy a poner sombra azul y brillo de labios. Quiero rosa. Rosa, rosa, rosa. ¡Oh, Olivia! Soy un hada unicornio. Esta es la balita de Rayleigh. Varita. ¡Abra cadabra! ¿Qué tiene de diferente el Halloween de este año? ¿Puedo ponerme pintalabios? Siempre había otra persona aquí y no vamos a hacer nada en nuestra casa. ¿Puedo ponerme pintalabios? Eso no es pintalabios, es rimel. El año pasado se pasó Ashley y me ayudó a maquillarlas a todas. ¿Qué es eso, Rosa? Esto, mi brillo de labios. Pero este año tengo que hacerlo sola. ¿Qué tiene Bo, Lulu? Está comiendo un caramelo. Bo, para ti no hay caramelos de Halloween. Tíralo a la basura. ¡Oh, te lo vas a comer! ¡Qué asco! Él se lama el culo y ahora tú estás lamiendo eso. Tengo manos de esqueleto. Una bruja de verdad vuela por el aire como ese avión de ahí. ¿Y tú puedes hacerlo? Bueno, no puedo hacerlo si es de día. Solo... Solo puedo hacerlo de noche. Muy bien, dejad que me calce. ¡Arre, chica! Vale, vamos. ¡Qué mona estás, Hazel! ¡Hemos llegado, niñas! ¡Ahí está el pasadizo del terror! Eres el esqueleto más mono del mundo. Cuidado, hay zombies de verdad en este. No, no podéis entrar. Esto va a asustaros tanto que vais a mearos en los pantalones. A Kiki le pasó antes. Me alegro de que te hayas divertido con el pasadizo de los mayores, pero en el pequeño, más te vale que no haya sustos. Es todo muy mono. No hay nada que salte, ni que te agarre, ni nada de eso. A ver, les va a encantar. Espero. Ava, Parker, vosotras por aquí. Vosotros podéis ir a ese. Hazel, tú pasa por ese. Pasa por ese primero. No da miedo. ¡Hola! Acércate al cristal. Hazme una pregunta y después pulsa el botón. ¿Tiene miedo? No quería asustarte. Me divertía en el pasadito. Había luces y humo. Cuidado. Sí. Me gusta la casita encantada, pero la casa grande da demasiado miedo. Esa. Bien, Rayleigh y Evan. No, 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 no. Vamos por aquí. No me gusta. ¿Por qué no pueden ir por ese? Este es el suyo. ¿Ese es suyo? Sí. No quieren que entren en ese. Evan, mira a Rayleigh entrando ahí ella sola. El pasadizo pequeño estaba bien. Era divertido, pero un poco aburrido. Mira a Rayleigh saliendo ya. Es la parte más aterradora de todas. Tengo la piel de gallina. Quiero entrar en el otro. No puedes. Queremos entrar en el otro. Espera, Rayleigh. No, creo que no. Ese es el tío Nick. Ese es el tío Nick. ¡Eh, Rayleigh! Creo que no quieren que entre ahí. Rayleigh, ven aquí. Rayleigh, ven aquí. Rayleigh. Rayleigh, ¿dónde estás? ¿A dónde has ido? ¿Esa fue Kenzie o Rayleigh? ¡Papi! ¡Me quiero! Kenzie fue la que se asustó. ¡Hola! Para mí, ese pasadizo daba miedo. Y Rayleigh pasó toda valiente por él, como... Esto no me asusta. Puedo hacerlo. ¿Qué ha estado pasando las últimas semanas? ¡Cuidado! Rayleigh no tiene miedo a nada. ¿Daba miedo? ¿Tiene miedo? ¡No! Bien hecho. Entramos en el pasadizo grande y papi me asustó. Me hizo ¡Boo! Y había un lobo donde hacía como... ¡Wa-ha-ha-ha-ha! ¡Quiero entrar ahí! ¿Estáis todas listas para esto? ¡Sí! Vale. Hazel, ve tú delante. Estaba correteando por el pasadizo asustando niños y veo a Geisel allí y me quedé como ¡uh! Y estaba sorprendida, pero hasta tenía una sonrisa en la cara cuando iba pasando por él. ¿Tuviste miedo? No. ¿Quién tuvo más miedo de tu grupo? ¡Lily! ¿Lily? ¡Qué gallina! Muy bien, ¿estás lista? ¿Va a ser divertido? Muy bien, vamos. El otro día, en la tienda de Halloween, las niñas estaban aterrorizadas, pero hoy, bueno, se lo pasaron genial y todas pasaron por él. ¡Bien, Lulu! ¡Lo has conseguido! La verdad es que fue genial verlas superar sus miedos, ir a por ello y pasárselo en grande. Aunque me preocupaba muchísimo lo aterrador que sería, les ha encantado. Y vosotros os habéis lucido. Se han divertido mucho. Ha salido bien. Durante la noche, todos los niños se insensibilizaron un poquito. Sí, después se convirtió en un juego. Querían ver a qué adultos podían asustar, así que querían esconderse en el pasadizo para asustarte y... Ya estoy de vuelta de eso. ¡Di feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Vamos, a la cama. Vamos. Vamos, Hayes. Vamos, saco de patatas. Me encanta cuando Parker se queda dormida y la coges. Te aprieta con fuerza. Te aprieta. Sí. Nunca habíamos hecho un pasadizo de Halloween y no hemos podido hacer muchas cosas normales por culpa del coronavirus. Ha hecho que fuese más especial. Creo que ha sido el mejor Halloween de todos. Sí. Solo podemos esperar que el resto de las fiestas vaya así de bien. ¡A la cama! Muy bien. Uno, dos por los dedos. Tres. No, la he cogido. Está aquí también. Vamos allá. Uno, dos... Tres. ¿Dónde está tu almohada? Muy bien, Rayleigh Page. Este es el momento que todos hemos estado esperando. Quiero que me levantes por los dedos del pie. ¿Por los dedos? Sí. Te tengo. Quiero que me tires. ¿Quieres que te tire? Sí. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Un saco de patatas. ¡Qué divertido! ¿Vas a ser una niña grande de nuevo y dormirás en tu cuarto? Sí. ¿Sí? Sí. Te quiero. Te quiero muchísimo. Dulces sueños, cabeza de chorlito. Te quiero. Quiero la puerta arrimada. Vale, la dejaré un poco entreabierta. Vale.